En conferencia de prensa realizada en Playa del Carmen, líderes perredistas fijaron su postura y reconocieron que los votos en las urnas no les favoreció, por lo tanto, su candidata en alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano, Cristina Torres, no ganó y que el pueblo le favoreció a Laura Beninstein, candidata de Juntos Haremos Historia. Alejandra Cárdenas, presidente del PRD en Solidaridad, agradece la participación de la ciudadanía y que siempre estará a favor de que prevalezca la democracia. Tras analizar y reconocen el triunfo de Laura Beninstein y no de su candidata, la presidenta municipal con licencia que buscaba la reelección, pero que también cuestionaron al Instituto Electoral de Quintana Roo en Solidaridad al no dar a conocer las cifras consolidadas de la elección que visiblemente son en favor de la candidata de Morena. Exigen que se respete la voluntad del pueblo en las urnas.